¿Sabes? Como que me descoloco en muchas ocasiones. Pues que me hacía reír todo el rato. Que a ver, que tampoco me voy a con ilusiones. Tienes una chica con muchas capas. Lo soy. Sí. Y por cierto, no te estoy rechazando. Sí me está rechazando, pero bueno, no pasa nada. Voy a abrir la carta para esconderme detrás de ella y vivir de este momento tan increíblemente incómodo que estoy sufriendo. ¿No os estoy dando cuenta? Que os estáis acabando las frases el uno del otro. Precisia, mesa, maricón. Pues, no, la verdad es que no. De verdad, me encantas. O sea, sabes perfectamente que me gustas. Y si algún día consigues dejarle atrás y olvidarle de verdad, que sepas que aquí estaré. Te invito a un sueño. ¡Oh, oh! Estás solo para mí correr. ¡Pero! 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 No te olvides de lo que estás pensando. Ah, sí. Sí. A ver. Creo que estabas pensando que quizá no estoy tan mal. Porque te hago reír. Te ríes de mi mamá. Eso es importante. ¿Tres? ¡Tres escenas! ¡Tres escenas! ¡Qué fuerte vas! ¡Buenos que me apunten en la lista del corruptivo! ¡Va, llévate esto, por favor! ¿Me lo llevo? Sí, llévate. ¿Seguro? Sí. Vale. Adiós, Noé. Adiós. ¡Pero por ti! ¡Espera! ¡Pero por! No te voy a ti mucho ni brillo. Mucho ni brillo. Te ha calado. Ya sé que me hace cero sexy y cero interesante. Para nada. No, no, no. Para nada. O sea, te juro que de gente egoísta y competitiva te me ocupo. Así que es algo que me gusta. No, 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 no.